Obra número 2. El campesino y la muerte. Mi vida ahora es la de un errante inmortal, un alma en pena llena de suerte, trampas y artimañas en mi caminar. Creo poseer el título de, rey del póker, también otras personas por siglos me han tildado de demonio inmortal. Hasta que soy el mismísimo diablo recuerdo haber escuchado a mis espaldas. Pura habladuría de mortales. Estamos a finales del siglo XII aproximadamente, todos viven bajo un código social de caballería, castillos y mazmorras. Entre paisajes hermosos de picos y montañas nubladas, se podía observar una procesión religiosa de algunos monjes misteriosos, ante una fiera tormenta que les dificultaba su destino al caminar. Los rayos tejían el cielo durante esa tarde de aguacero. Parecía el trabajo de una araña eléctrica celestial, la naturaleza regalando un mágico y estremecedor concierto para mis sentidos. Justo antes de que oscureciese, escuché llamar a la puerta de mi hogar. Top, top, top. Buenas tardes, amable señor, soy el maestro sacerdote Joshua. Debido a esta tormenta tenemos que pedirle refugio hasta el día de mañana, para poder así terminar nuestra procesión. Yo amablemente les ofrecí posada y les serví algo caliente. Al día siguiente también les preparé un muy bien elaborado desayuno, con carne fresca y huevos de mis gallinas y un rico jugo con las naranjas recién recolectadas de mi jardín, sin faltar un buen café para mis inesperados invitados. Antes de partir para seguir su procesión, el maestro sacerdote Joshua se me acercó y me dijo que le pidiera tres deseos en gratitud por darles posada y ser tan amable con todos, ya que tenía el poder de regalar dones divinos. Yo sin creerle demasiado le pedí primero. Que cualquier invitado a mi hogar que se siente en las sillas de mi casa no se pueda levantar hasta que yo le diera permiso de hacerlo. El segundo deseo fue que cualquiera que se subiera a mis árboles de naranjas tampoco se van a poder bajar de sus ramas hasta que yo se lo conceda. Y tercero y último fue un sueño mío. Que ni en la tierra ni en el infierno nadie ni nada, me podría ganar una partida de cartas ya que este es mi único vicio terrenal. Entonces me contestó, que lo que anhelo se me concederá, y así solamente partieron mientras yo me despedía de ellos, viéndolos alejarse por el horizonte. Después de unos días monté a caballo y partí a probar fortuna en el reino más cercano, me sorprendió mucho que no podía perder ni una mano a las cartas y pasaba lo mismo con algunos juegos paganos. Todas las cartas que me salían apostando eran a mi favor, parecía algún tipo de magia o brujería nunca vista por almas terrenales, así que durante todos mis años acumulé una pequeña fortuna para ahora ya viejo, poder estar cómodo en mi hogar. Pero una noche en la madrugada tocaron a mi puerta otra vez. Top, top, top. Yo contesté, ya voy, ya voy, creyendo que se trataba de los mágicos sacerdotes otra vez, pero una voz lúgubre me dijo, soy la muerte Flavio López. Ya vengo a cosechar tu alma inmortal vicioso bastardo, ya es hora de pagar por tu mal ganada fortuna. La muerte entró a llevarme, pero yo le rogué que antes de ir al infierno. Como un buen anfitrión, si me pudiera conceder el placer de sentarse conmigo a tomar mi última taza de café. Ella aceptó, pero al terminárselo ya no podría levantarse de la silla. Entonces me dijo la muerte, maldito mortal, ¿qué tipo de magia ha caído sobre mí? Déjame levantar de esta maldita silla. Y yo te concederé juventud, ¿te parece bien unos 90 años más de vida? Eso sí te lo puedo conceder, te lo juro amigo mortal. Me suplicaba la desesperada muerte bastante furiosa. Entonces le dije, te doy permiso de levantarte e irte por donde has venido. Y así ella rápidamente se desvaneció de mi casa como una nube negra de humo. Mágicamente ella hizo que recuperase mi juventud. No lo podía creer, pero al ver mi rostro en el espejo toda duda se desvaneció. Con 90 años más de vida, ya podía viajar y conocer varios países del mundo y no cabe duda de que más mujeres, amores, alegrías, placeres y traiciones pasarán, vivirán y morirán antes que yo lo haga, supongo. Debido a mi suerte con los juegos de azar y las cartas después de 80 años de estar invicto, llegaron a decir y perjuraban de que hasta al mismísimo diablo, yo le había ganado una mano al póker en el infierno. Puede ser que sí, ya que en mis fiestas desenfrenadas eran impredecibles. Ya que hay muchas cosas de las cuales ya no recuerdo, para ser sincero. Lo único que lograron quitarme el diablo y los demonios, fue sólo una amplia sonrisa de felicidad. Como un vuelto de hoja paso el tiempo y tocaban a mi puerta de madrugada. Top. 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 ¿Quién es? Pregunte. Con mi oreja pegada a la fría y vieja madera de mi puerta, sintiendo como recorría una sensación fría por mis huesos al creer saber ya, la lúgubre respuesta. Soy tu amiga la muerte tramposo y astuto mortal. Ya pasaron los 90 años de vida que me robaste con tu truco de brujería pagana. Entonces le abrí la puerta y la invité amistosamente a entrar. Pero me dijo. Esta vez no caeré en ningún truco o magia, así que agarra tu última cena que camino al infierno es largo y hace mucho calor. Ja ja ja. Pues déjame llevar unas naranjas de mi jardín, sólo tengo que subir al naranjo y llenar una bolsa, para ir comiendo camino al infierno amiga muerte. Una vez en lo más alto de naranjo, mi bolsa estaba llena de naranjas que me impedían bajar. Así que le pedí a la muerte que subiese al árbol. Te reto a subir, aunque sea a una rama. Le grité desde arriba. Así me podrías ayudar con la bolsa para bajar y marcharnos por fin. Ella aceptó bien mandada. Se subió, agarró la bolsa con las naranjas y esperó a que yo bajase del árbol, pero ella ya nunca se podría bajar de las ramas sin mi permiso otra vez. La vieja muerte intentaba una y otra vez poder bajar del árbol. Todo intento era inútil, así que me dijo. 80 años más amigo mortal serán tuyos. Descuida que la próxima vez que venga a cosechar tu alma no te dará tiempo ni a respirar. Ja ja ja. Yo le grité. Está bien maldita entidad que engaña con luz y sombra a las mentes y almas, como a las polillas engaña el ardiente fuego en la noche. Ya puedes bajar y regresar al averno de donde saliste. Sabiendo que estos 80 años, serán mis últimos surqué todos los mares conociendo vanidades del nuevo mundo, también sus modernidades, lujos y la comodidad de la alta sociedad. Conocí otro amor, hice otra familia y amigos que también veré perecer antes que yo otra vez. Creo que no sé diferenciar entre un don y una maldición. Era viejo otra vez. Una mañana estando en mi viejo caballo arando la tierra, el brillo de su guadaña me cegó. Entonces al abrir los ojos. Ya me encontraba en las puertas del infierno de mano de mi huesuda amiga la muerte. Entonces ella tocó la puerta del infierno. Toc, toc, toc. ¿Quién eres y a qué has venido? Soy la muerte y traigo el alma de otro condenado, para que pague sus pecados hasta el fin de los días. Está bien, ¿cuál es el nombre del infeliz para ver si está en mi lista? Flavio López se llama el condenado. ¿Qué? No. Él no puede ni poner un pie en el infierno por orden del mismísimo diablo, la última vez que estuvo aquí le ganó apostando al póker al rey de las tinieblas, por eso este señor tiene prohibida la entrada amiga muerte lo siento. Tendrá que ir al cielo con el señor, para que le ayude con este dilema yo más nada puedo hacer a Dios. Ahora me encontraba en el cielo, delante del mismísimo señor todopoderoso el cual decidirá mi incierto destino. Entonces por mi lado pasó Jesús su hijo, acompañado de sus ángeles apóstoles a los cuales reconocí de inmediato y recordé, cuando estuvieron pidiendo posada con Jesús. Son ellos no tengo duda así que levanté mi brazo, les saludé diciéndoles que si se acordaban de mí. De cuando les brindé posada, café caliente y comida esa noche de tormenta. Jesús miró hacia su padre y le dijo. Sí, es verdad padre el campesino me ayudó en mi procesión por la tierra cuando lo necesitaba. De repente, una voz muy poderosa llena de energía se escuchó por todos lados de mi mente diciéndome. Por tus actos de bondad y por tu buen corazón tu alma se salvará, pero esta vez sigue un camino correcto, para que nadie tenga que juzgar ni guiarte a tu verdadero y mágico destino. Abrí mis ojos y desperté joven otra vez. Fin. Obra por, Diego Israel Estrella Gómez. D.I.E. Derechos de autor reservados.